¿Qué te pasó? Se me desabarraron los cadetes. ¿Cómo te llamas? Caribe. ¡Viva México! ¡Vale, vato loco forever! ¿Qué te llamas? ¿Qué te llamas? Alejandra. ¿Habla español? Sí, claro que sí. ¡Malamos saludos! Un saludo a ti a México desde Los Ángeles, California. ¡Y viva México! ¡Viva México, Lilia Flores! ¡Y arriba, México! ¡Viva México, Lilia Flores!